A ver, toma falsa. No, espera, espera. Ay, que no podemos usar ningún tipo de arma aquí. No, no podemos. No, no podemos. Esto no puede ser, eh. No puede ser verdad. Y tendríamos que poder hacer algo. Como esto. Exacto. ¿En serio que no podemos empujarnos? Vaya, vaya mierda de... No, no lo puede, no lo puede. Vaya, vaya. Habrá que conformarse con la plantación esta de aquí. Sí.